¡Ay, muchísimas gracias, Dolores! Estaban deliciosas las arepas y el cafecito, pero yo ya me tengo que ir porque yo andaba buscando a mis bebés que se me perdieron. ¡Arenas, arenas! ¡Muéstrenme el futuro! ¡Muéstrenme si Andrés está aquí para cosas buenas o si nos va a traer mala suerte! ¡Ah! ¡Lo tengo! Aquí estoy viendo... ¡Oh, unos bebés! 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 ¡Ahí están en peligro! Tengo que decirle a André Hola chicos y chicas, bienvenidos a otro juego de Minecraft en Andrés y Hace Gamer Yo soy André En el video de ayer les enseñe esta casita de encanto super linda, creación de Doe Frank Aquí les voy a dejar el link al video de él porque también él en la descripción del video Dejo el link para donde podemos bajar este mapa tan bonito de la casita de encanto Miren chicos y chicas que linda se ve casita André, André, Bruno André, André, tuve una visión Mira, acércate a este vidrio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué veo en el...? ¡Ah! ¿Mis bebés? ¡Ay no! Están jugando con los bebés zombies Sí André, debes correr a buscarlos porque corren grave peligro ¡Ay no! Muchas gracias Bruno Me voy, me voy, me voy de inmediato Tengo que ir corriendo aquí a la casa de los zombies Florcita y Alexito están en problemas ¡Ay qué bebés más! ¡Uy! Ahí están los bebés zombies Chicos y chicas Empezó a llover ¡Ay pero por qué Alexito y Florcita no me hicieron caso! Yo les dije que no se vinieran a jugar aquí por la casa de los zombies Ni modo André, lo voy a tener que sacar mi espada de diamante Porque yo sin algo con que defender a los bebés No puedo entrar a esa casa Ok, ¿estarán ahí? No, yo creo que no ¡El búnker! ¿Qué? ¡Uy! Este es el búnker que me dijo la policía Pero no, aquí tampoco están los bebés Ay, ¿dónde se meterían Florcita y Alexito? ¡Florcita! ¡Alexito! ¡Florcita! ¡Alexito! ¡Ay no los veo! Y está lloviendo mucho ¡Alexito! ¡Florcita! ¡Ay! ¡Una cabeza de zombie! ¡Una cabeza de esqueleto! ¡Ay! ¡Una esqueleto! ¡Alexito y Florecita! ¡Ahí están! ¡Ay! ¡Encontré a los bebés! ¡André, no a ver si encontré a los bebés! ¡Alexito! ¡Florcita! ¿Qué están haciendo aquí? Yo les dije que no vinieran aquí Esta es la casa de los zombies Y ya sé por qué los aldeanos han estado oyendo ruidos aquí Es porque volvieron ¡Regresaron los zombies! ¡Rápido bebés! ¡Vámonos de aquí! ¡Ay Florcita! ¡Qué susto me pegaste! ¡Estaba tan preocupada! ¡Alexito! ¡Ay! ¡Ya se me estaba yendo Alexito otra vez! Bueno ¡Vámonos! ¡Vámonos bebés! ¡Que está lloviendo y se van a resfriar! ¡Rápido! ¡Rápido! Tenemos que irnos de aquí De este lugar tan feo ¡André Lovers! Debería haberle dado más importancia A la localización de esta casa Yo pensé que ya los zombies Se habían ido de aquí del pueblo Y ahora compramos esta casa Justo a la parte donde viven los zombies ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ay! No nos dio tiempo ni de meter a los caballos al estando ¡Alexito! ¡Apúrate! ¡Ay! Los voy a cambiar a los bebés Porque se me van a resfriar ¡Florecita! Se quiere acostar en mi cama Florecita ¡Tiene frío! ¡Pobrecita! ¡Uy! Es que está empapada ¡André Lovers! ¿Qué hubiera hecho yo si Bruno no me avisa En el gran peligro que estaban los bebés? No sé qué hubiera pasado A ver Voy a bañar a Florecita Porque se llenó de barro ¡Eh! ¡Oh! No se quiere bañar Florecita Florecita Al baño ¿Cómo que le tienes miedo al agua Si estuviste ahí con los zombies? A ver Florecita A bañarse ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué linda Florecita! ¡André Lovers! No sé por qué se me escaparon los bebés Si ellos se portan muy bien siempre Son súper obedientes ¡Ay! Ya está contenta Florecita en su baño ¡Jeje! Ahora sí Bien calientita Bien limpiecita A ver Florecita ¿A tu cunita? Sí A tu cunita Florecita Anduviste de traviesa hoy Vamos a darle aquí su lechita Ok Florecita Aquí tienes tu chuponcito Ok Alexito Al baño ¡Uy! André Lovers Alexito También se llenó todo de barro Es que estaba lloviendo Ok Pero ya Ya quedaron limpiecitos A ver A ver Alexito Tira el bloque Porque vas a dormir Ya no es hora de jugar A ver Aquí está tu lechita Ok Alexito A la cama Wow chicos y chicas ¡Qué día de locura! Lo bueno es que ya Todo está en la normalidad Ya se van a dormir los bebés Y yo creo que yo también Ay por fin es un nuevo día Voy a ir aquí A pasar aquí por mi oficina Porque tengo muchísimo trabajo Ay con todo lo que pasó ayer Ay los bebés Dejaron aquí todos sus juguetes Bueno ahorita andan en la guardería André Lovers Porque ya ven como me sacan canas Estos bebitos Y estoy bastante atrasada aquí en mi trabajo Además de que tengo algo importantísimo que hacer Voy a tener que ir otra vez a la estación de policías Porque tengo que notificarles eso Que volvieron los zombies aquí a la aldea Es lo que me tiene más preocupada Voy a revisar aquí estos folders Bueno tenemos el caso del señor Cipriano Que se lo comieron los zombies Y a ver que más tengo pendiente A ver estos papeles que serán Hmm Una orden del juez Chicos y chicas Me llegó una orden del juez Que le tengo que vender la casa A la señora gruñona Aquella que era mi jefe Antes de que viniera yo aquí a esta aldea Ay no 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 Como si no tuviera yo ya suficientes problemas Y ahora para peores Esta señora se va a venir a vivir aquí a la aldea Chau 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 Chau